Buenos días chicos, comenzamos una serie de vídeos dedicados a la alimentación. En este primer vídeo explicaremos las diferencias entre alimentos y nutrientes y clasificaremos los alimentos en función de los nutrientes principales que contienen. Los seres humanos somos animales heterótrofos, es decir, estamos formados por células que necesitan materia y energía para mantener su orden interno, pero que las obtienen a partir de la materia orgánica generada por otros seres vivos. Es decir, necesitamos un aporte continuo de materia orgánica, de nutrientes, los cuales obtenemos a partir de los alimentos. Dado que somos omnívoros, obtenemos alimentos a partir de otros seres vivos, plantas y animales, pero también hongos y algas, incluso utilizamos algunas bacterias en procesos de fermentación de alimentos. Además, consumimos materia inorgánica, como agua, sales minerales y oxígeno. Así pues, los alimentos que encontramos en la naturaleza nos aportan los nutrientes que necesitan nuestras células. Pero además, también tienen otras sustancias que no podemos digerir, ya que no tenemos enzimas para hidrolizarlas y que, por lo tanto, debemos expulsar en el proceso de la defecación. Y también debemos diferenciar entre la alimentación y la nutrición. La alimentación es un proceso voluntario y consciente, mediante el cual ingerimos los alimentos. En el proceso de alimentación obtenemos los alimentos, los cocinamos o no, los preparamos y los ingerimos, masticamos y deglutimos. Hasta aquí todo es voluntario y somos conscientes de este proceso. Incluso se puede aprender. Podrías hacerle caso a tu madre y masticar mejor los alimentos y comer más despacio. Pero también es un proceso influenciado por la cultura. Podemos entender esto si comparamos dos mercados de ciudades con diferentes culturas. Encontraremos alimentos muy distintos, algunos de los cuales nos parecen impensables que a otras personas les puedan parecer apetecibles. Pero lo mismo puede pasar en sentido contrario. Además, dentro de nuestra propia cultura, algunas personas pueden comer más carne, otras más verduras, incluso pueden ser vegetarianos. En cuanto a la nutrición, es todo aquello que sucede a partir del momento de la deglución. Es un proceso involuntario e inconsciente, mediante el cual nuestro organismo extrae los nutrientes que se encuentran incluidos en los alimentos. En el caso de la materia orgánica, suelen ser macromoléculas, polímeros que se deben hidrolizar para separar sus monómeros, las unidades fundamentales de los nutrientes. Este proceso se denomina digestión. A continuación, estos monómeros se absorben hacia la circulación sanguínea. La sangre transporta y distribuye los nutrientes hasta todas las células de nuestro cuerpo. Las células utilizan los nutrientes en su metabolismo y producen sustancias de desecho, que podrían resultar tóxicas para ellas, por lo que las expulsan. De nuevo, la sangre distribuye estas sustancias de desecho, pero esta vez hasta los órganos encargados de la excreción, es decir, de su expulsión fuera del cuerpo. En cuanto a los nutrientes, para entender mejor el proceso digestivo, vamos a clasificarlos en dos grupos, atendiendo a la cantidad en la que se encuentran en los alimentos. Consideramos macronutrientes a los que se encuentran en una gran cantidad dentro de los alimentos. Si descontamos el agua, son las grandes biomoléculas, como los glúcidos, las proteínas y los lípidos. Macromoléculas que es necesario digerir antes de ser absorbidas hacia la sangre. Los glúcidos pueden ser grandes macromoléculas, como los polisacáridos, también llamados hidratos de carbono. Pero también moléculas más pequeñas, como los monosacáridos, entre ellos la glucosa, que actúa como combustible celular. Los glúcidos son moléculas que se utilizan como fuente de energía o como reserva energética. Otros glúcidos tienen función estructural, como la celulosa, que forma las paredes celulares de las células vegetales, y para la cual no tenemos enzimas que puedan digerirla. Así pues, consideramos a la celulosa como fibra vegetal, que aunque no la podemos digerir, su consumo es importante para evitar el estreñimiento y para prevenir enfermedades intestinales, entre ellas el cáncer de colon. Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos que cumplen numerosas funciones en los organismos y las necesitamos como fuentes de aminoácidos para la fabricación de nuestras propias proteínas, aunque en determinadas condiciones límite también se pueden utilizar como fuente de energía. Por último, los lípidos son, fundamentalmente, grasas y aceites que se utilizan como reserva energética. Si bien, otros lípidos pueden tener funciones estructurales, formando parte de las membranas celulares. Las grasas son sólidas, normalmente de origen animal, y los aceites son líquidos, normalmente vegetales. Dada su función energética, cuando nuestro organismo tiene un exceso de energía se acumula formando el panículo adiposo, una reserva de grasa bajo nuestra piel. Pero también debemos destacar el colesterol, un lípido controvertido, pero fundamental, ya que es el responsable de regular la fluidez de las membranas celulares. Por otra parte, los micronutrientes son aquellos que se encuentran en una cantidad menor dentro de los alimentos. Pueden ser moléculas de origen orgánico, como las vitaminas, o inorgánico, como las sales minerales. Pero en todo caso, son moléculas de menor tamaño, que no hace falta digerir. Las vitaminas son diversas sustancias orgánicas que regulan procesos metabólicos dentro de nuestro cuerpo, pero que no podemos sintetizar, por lo que debemos tomarlas con los alimentos. Las vitaminas pueden ser hidrosolubles, como las vitaminas del grupo B y la vitamina C. Son moléculas que se disuelven en agua y que no podemos almacenar en nuestro cuerpo, por lo que debemos tomarlas a diario. Y si no las ingerimos en la cantidad suficiente, pueden producirse enfermedades carenciales. En cuanto a las vitaminas A, D, E y K, son solubles en lípidos, y sí que pueden almacenarse en nuestra grasa, por lo que es más raro que produzcan enfermedades carenciales. Las sales minerales son diversas moléculas de origen inorgánico que pueden encontrarse disueltas en el agua en forma iónica. Aunque se necesitan en pequeñas cantidades, también son indispensables en diversos procesos metabólicos, como el hierro en el transporte del oxígeno, el sodio y el potasio en el impulso nervioso, o el calcio en la coagulación sanguínea. Otras pueden realizar su función en forma sólida, como el fosfato y el carbonato de calcio que endurecen los huesos y los dientes. La importancia en estos procesos regulatorios supone que el bajo consumo de sales también pueda originar enfermedades carenciales. En cuanto a los alimentos, no existe ninguno que tenga todos los nutrientes que necesitamos y en la cantidad que necesitamos. Solo la leche materna es capaz de aportar todos los nutrientes necesarios, al menos en la primera etapa de nuestras vidas, aunque ya no es suficiente para las personas adultas. Por ello, si queremos tener todos los nutrientes que necesitamos, debemos tener una dieta variada. De forma que, entre una mayor cantidad de alimentos, será más sencillo conseguir todos los nutrientes necesarios. Pero, para asegurarnos una correcta ingestión de nutrientes, debemos conocer los alimentos y clasificarlos de acuerdo a los nutrientes que más abunden en ellos, y por lo tanto, de acuerdo a la función que ejercen dichos nutrientes. La forma más habitual de clasificar a los alimentos ha sido mediante la rueda de los alimentos, dentro de la cual tradicionalmente se han dividido siete grupos, los cuales vamos a representar en diversos colores, según su función. En rojo, vamos a representar a los alimentos plásticos, que son ricos en proteínas, las cuales, como hemos comentado, tienen diversas funciones, algunas de ellas estructurales. Entre ellos, el grupo 1, que está formado por la leche y los productos lácteos, como el yogur y el queso. No incluimos aquí la mantequilla, por su alto contenido en lípidos. Y el grupo 2, formado por carnes, pescados y huevos. En naranja, parecido al rojo, representamos al grupo 3, que si bien también son alimentos ricos en proteínas, y por lo tanto con función plástica, también pueden tener funciones energética y reguladora, ya que son ricos en otros nutrientes, como los glúcidos, las grasas, las vitaminas y las sales minerales. A este grupo pertenecen las legumbres, vegetales ricos en proteínas y en almidón, o los frutos secos y algunos tubérculos. En color verde, representamos a los alimentos que aportan, como nutriente fundamental, sobre todo vitaminas y sales minerales, que, como dijimos, tienen función reguladora. Actúan regulando determinados procesos metabólicos. Estos alimentos son de origen vegetal, por lo que también son ricos en fibra. Así que deben ser alimentos de consumo diario. En el grupo 4, tenemos una amplia variedad de verduras y hortalizas. Y en el grupo 5, tenemos a las frutas y sus derivados. Por último, en color amarillo vamos a representar a los alimentos cuyos nutrientes fundamentales tienen función energética. Bien por ser polisacáridos, es decir, glúcidos complejos, o bien por ser lípidos. En el grupo 6, tenemos al arroz y otros cereales, así como los derivados de cereales en forma de harinas, con las que se fabrican todo tipo de pastas, o los productos de panadería y de bollería. También incluimos en este grupo al azúcar y a todos los productos dulces, los cuales solo nos aportan energía. Además, también incluimos a las patatas, unos tubérculos tan ricos en almidón que tan solo nos aportan energía. Y el grupo 7, formado por alimentos ricos en lípidos, como aceites, grasas, mantecas y mantequillas. Aunque también podemos incluir a productos cárnicos que sean muy ricos en grasas, como el tocino, el bacon y algunos embutidos. El consumo de alimentos de este grupo debería limitarse, debido a su elevado aporte calórico. Por último, fuera de la rueda de los alimentos, podemos dejar al agua, ya que, aunque casi todos los alimentos tienen una cantidad elevada de agua, necesitamos beber un mínimo de un litro y medio de agua diariamente. Volumen que deberá aumentarse en condiciones de elevada temperatura o debido a la realización de ejercicio físico. Bueno chicos, aquí concluimos este vídeo sobre la alimentación y la nutrición. Os proponemos ahora que anotéis las diferencias entre estos conceptos, que realicéis un esquema sobre los nutrientes y que traigáis a clase la etiqueta de un alimento para estudiar sus ingredientes y su composición nutricional. ¡Hasta pronto!